Choteadores, bienvenidos a un nuevo video en este canal con ustedes, soy Jessy Mena y esta vez nos hemos venido a un hotel de playa, hemos venido a disfrutar de este rico ambiente aquí en Club Joya del Pacífico ubicado en la Costa del Sol, así que sean todos bienvenidos miren aquí ya nos estamos relajando, nos estamos preparando para esta jornada, para este día para traerles a ustedes este bonito destino que van a disfrutar junto con nosotros desde ya les cuento que hemos tomado un day pass y nos ha costado 35 dólares por persona pero 25 son consumibles y 10 es por el uso de instalaciones, no se les cobra nada más o sea por el uso de las áreas, ya no, ya el costo ya lo trae, así que ustedes se ubican donde mejor quieran y pues nosotros nos hemos ubicado por acá así que quédense a ver este video, yo sé que les va a encantar y sean bienvenidos miren quiero mostrarles a ustedes esta área que es el área donde está la playa y hay una gran sillota, van a tomarse una foto bueno aquí podemos salir, aquí se abre y ustedes van hacia el área de la playa miren que hermosa esta, tienen que caminar un poquito así que tienen que traer sandalias porque está caliente la arena obviamente y bueno nosotros seguimos aquí adentro, creo que primero vamos a disfrutar de la piscina allá donde está el salvavidas vamos a disfrutar de la piscina antes de meternos ahí a la playa a disfrutar y bueno yo estoy aquí ya disfrutando del sol aquí hay unas que donde ustedes se pueden acostar para disfrutar así el vientecito de la playa y aquí estamos súper cómodos con esta vista increíble y vamos a disfrutar, como les dije voy a ir primero a la piscina para que ustedes la vean, se ve que es grande, no sé si es onda ya nos vamos a meter así que un ratito me voy a quedar aquí a disfrutar de estas sillas estas sillas son súper cómodas y justo están frente a la playa para que ustedes se puedan relajar más bueno amigos aquí está el menú, se los muestro estos son los precios con los que ellos cuentan y para que ustedes vayan haciendo ya su presupuesto ya les comenté que cuesta 35 dólares el day pass pero 25 son consumibles así que aquí está para que ustedes lo puedan consumir y le doy vuelta para que ustedes vean aquí las bebidas, los ceviches, los postres y todos los adicionales, tengan en cuenta siempre que va un recargo de 10 dólares de la propina 10% perdón de la propina pues bueno chetadora ya está, nos pusimos el traje de baño y ahora sí, venimos aquí a la piscina ya nos metimos y el agua está súper heladita, súper rica déjenme mostrarles miren que sabroso y también tienen esta área de bar donde ustedes van a poder disfrutar de su bebida estando adentro de la piscina la piscina no es muy honda, según estaba viendo ya voy a hacer recorrido así que acompáñenme vamos a meternos bien para mostrarles que tan profunda es vaya, vean, no es tan honda me llega hasta la parte del pecho así que está perfecta para que todo se pueda mañar o sea no es necesario que ustedes sepan nadar obviamente yo mido unos 70 más o menos así que quedan bien las personas que miden menos 10, un poquito menos así que no hay problema no es honda, el agua es súper heladita, está bien rica así que ustedes pueden disfrutar y nosotros como ya les comenté estamos un día de semana pues está solo así que esta piscina es solo para mí vamos a ver No hay nada como disfrutar de la deliciosa playa aquí en la costa del sol. Ya nos venimos a dar un chapuzón aquí al mar porque es delicioso, porque nos cae bien. Y miren, nosotros estamos un día de semana. Aquí en Joya del Pacífico abren de lunes a domingo, así que ustedes se pueden venir cualquier día de la semana. La entrada para el Day Pass es a las 7 de la mañana y salen a las 6 de la tarde. Y miren qué preciosa está la playa. Como ustedes pueden ver, está sola, así que ustedes van a disfrutar de este hermoso y rico paisaje. La comida y vienen cubiertas así como ustedes pueden ver. Vamos a empezar a abrirlas. Aquí está la maristada. Que vengan ellos mejor. Sí, que vengan ellos. Vengan a abrir su comida. Este es el mar y tierra. Trae camarones, trae carne, trae arroz, ensalada y verduras y todo. Miren qué bueno se ve. Este es la pasta con camarones. Miren qué montón es. Alfredo con camarones. Alfredo con camarones. Qué ricas. Se ven y trae sus pancitos. Este es el fruto de Mari. Miren qué cosa tan deliciosa y qué grandotota. Se ve bastante. Y se ve buenísimo. Aquí tenemos la sabrosa mariscada. Esta es con crema. Y miren es la mariscada grande. Buenísima. Se ve que trae calamar. Trae de todo. Aquí está. Esta es la lonja al ajillo. Y también se ve buenísima. Es un trozo grande. Y aquí está. Este es el pescado. La pesca del día. Se llama, se aparece. Y miren qué grandote es ese mercado. Y se ve buenísimo con sus arroz y sus vegetales. Vaya, miren. El mío sí que es bien abundante. Es el mío, el fruto de Mari. Y vamos a comer sí que el fruto de chilo a todos. Miren. Aquí está la comida. Grandote, de verdad. Miren qué bueno se ve todo esto. Es que ese es para compartir que nos trajeron los platos. Y aprovecho a todos. No sé ni por dónde empezar. Porque sí tiene de todo. Un saludo. ¡Resa! ¡Va! 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 Gracias por ver el video.